En esta oportunidad les quiero mostrar cómo se hace el molde para hacer los plomos tipo barril. Necesitamos unas heles en acrílico o en madera para realizar nuestro cajón y una varilla de 6 milímetros de espesor. Procedemos a armar nuestro cajón y lo aseguramos con unas prensas Luego vamos a colocar plastilina o barro o arcilla y lo llenamos hasta la mitad Pulimos la superficie con una espátula. Procurando que nos quede lo más recto posible. Este molde lo había realizado con anterioridad para poder sacar la pluma de muestra. Está hecha en un tubito de aluminio con silicona y con ese molde realice estas cuatro para luego proceder a hacer el molde final. Centramos bien la figura y luego la vamos hundiendo hasta la mitad. Este paso es muy importante que nos quede solo en la mitad Procedemos a pulir bien todos los bordes para asegurarnos de que nos quede justo en el centro. Con unos tubitos o cualquier otro material puede ser un pedacito de lápiz Procedemos a hacer los orificios por donde va a entrar el plomo Y los introducimos también en todo el centro. Luego con una espátula hacemos unos hoyitos que nos van a servir de guía para el otro molde. Luego procedemos a pintarlo con aceite de cocina en toda la superficie. Procurando que no nos quede ningún sitio sin el aceite, que es lo que va a impedir que se nos pegue el yeso. Procedemos a mezclar el yeso con el agua. Aproximadamente medio litro de agua por 500 gramos de yeso. Revolvemos muy bien para eliminar las burbujas y diluir bien el yeso. Nos debe quedar con una consistencia parecida a la leche condensada. Luego procedemos a verterlo en el molde por una esquina para que así no se nos formen burbujas. Le damos unos pequeños golpes para que salgan las burbujas. Y lo dejamos secar. Lo dejamos secar por media hora. Luego retiramos las L's y la arcilla. Colocamos nuevamente la figura en su lugar. Armamos nuevamente el rectángulo y procedemos a sellar todos los bordes. Y luego a pintar nuevamente con aceite. Para que no se nos pegue el yeso. Preparamos otra vez el yeso con la misma medida. Revolvemos muy bien. Y otra vez por la punta procedemos a vaciarlo. Lo debemos dejar secar de un día para otro. Para poderlo despegar. Golpecitos. Y listo. Hasta el otro día. Despegamos las L's y procedemos a desarmar todo el molde. Y con la ayuda de un cincel. Vamos a despegarlo. Damos unos pequeños golpes. Tienes. Y listo. Teniendo cuidado que no se nos raje. Y listo. Vemos como queda. Continuamos sacando la figura. Continuamos sacando la figura. Y listo. Lo mismo con este. Estos son los moldes que tengo. Este es el que hicimos ayer. Todavía está húmedo. No se puede usar así con el plomo. Procedemos a armar dejando la varilla en el centro. Y sellamos con un caucho. Hacemos lo mismo con el otro. Y cerramos bien. Ya estamos calentando el plomo. Estamos derritiendo. Quitamos la nata que se le hace encima. Que es mugre. Partículas de polvo. Y lo limpiamos. Procedemos a verter el plomo derretido en el molde. Vamos a ver si llenamos este. No nos alcanzó. Esperamos a que se enfríe. Procedemos a despegarlo. Vemos que sale fácil. Lo enfriamos. Y luego procedemos a despegarlo. Sacamos la varilla. Y con un cortafrío. Vamos puliendo. Siempre queda un poco difícil de sacar. Pero bueno. Con las pinzas vamos cortando los excedentes. las pinzas. Siempre me queda mucha superficie. Armamos nuevamente. Y realizamos la misma operación. Y estos pedazos que sobran. A fundirlo nuevamente. Vamos a ver este como queda. Está como muy frío. Voy a ponerlo a calentar un poco más mejor. Bueno. Cada uno tomará las precauciones necesarias. No tocar el plomo que está caliente. Continúa caliente. Solo esta me salió buena. Bueno. Quedan bastantes superficies. Lo que demuestra que no soy sin un pescador. No un artista. Pero sirve para nuestro propósito. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.